ya estoy cansado que siempre es la misma situación que en esta casa cuando va a ser el día que yo voy a descansar y esta es sinvergüenza cuantas veces le he dicho Ledo ordena la ropa no me dejes el desmane aquí tirado le he dicho cuantas veces no metas los calcetines adentro de los zapatos a mi es que me cuesta y esto que será en que andarás Ledo dinero y este dinero este sinvergüenza me está escondiendo el dinero para no darme el dinero ay que desgraciado y yo recuerdo que antier ya voy a venir pero necesito un dinerito para comprar un pollo para cocinar hoy ya te he dicho que no tengo dinero bebé pero es para comer todo aquí en la casa ok pero no tengo dinero inventamos cualquier cosa allá hay huevo comemos huevo y ya que más me estarás escondiéndole Eduard Corrales López pero tú vas a saber lo que yo voy a hacer con este dinerito ay que me compraré que hago porque es mucho dinero estas luces siempre están metidas en el medio ya se acabó la navidad hola mi amor qué susto me has dado amor ay qué estás haciendo nada aquí bebiendo mi taza de café y lavando ropa pero quise dije yo voy a recibir a mi esposa amado amoroso bello lavando ropa sí lavando ropa mi ropa también claro la tuya y mi zapato ay zapato yo no he visto ningún zapato por qué no voy a utilizarlo para traértelo para por para que volvá lo viste vengo para acá ahora ay mi dinero mi dinero donde me pidió los zapatos este hombre dios mío ¿dónde está? ¿dónde? ay sal de arriba ay no ay no ay 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 no lo encontró amor lejos voy ay lo sabíamos llego llego hola su compra sí, sí, sí va déjame por favor por favor ¿pueden firmarme aquí? ay claro, claro ahí está ay pero tengo algo para usted 100 dólares de propina muchas gracias muchas gracias que estén un buen día vamos mira yo te quiero quiero hablar hey hey y eso ¿dónde tú lo sacaste? ay mira mi amor el nuevo televisor que me compré patalla plana 4K 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 y 3D mi amor espérate 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 ¿con qué dinero le compraste ese televisor? ¿con qué dinero? con el mismo que me gané por lavar planchar cocinar limpiar amor ese dinero era de los ahorros que no tenía tus ahorros mentiras ya siempre me escondes el dinero no mira te voy a decir la verdad ¿qué pasó? ese dinero ¿sabes qué era? ¿por qué te lo tenía escondido? porque era para llevarte a El Salvador el mes que viene casi caigo te conozco mi amor me has dicho tres años seguidos que me vas a llevar a El Salvador y nunca me llevas así que no mejor trae las herramientas trae las herramientas porque quiero que me cuelgues este televisor hoy mismo pero yo soy muy chiquito pues aprende no sé dile a Brin y que te suba arriba de ti y que te ayude dale porque yo voy a esperar el macro que me va a llegar y la licuadora chiquito chiquito chiquito